más allá de todas estas paredes y el señor trae 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 la familia preparate porque viene se le roya y no se tarda y esta la hora, sigue la puerta esta la puerta, levanta tu mano va a dar el nombre de Jesús Te santamos ahora mismo, Daniela, el Espíritu de fe, el don de fe para creer en tu palabra, Señor, para recibirla, para activarla en el nombre de Jesús, caminando por fe que tú has hablado, Señor, y que tú vas adelante, Señor, y que tú eres el que vas a cumplir cada una de las palabras que tú has hablado sobre tus hijos, Señor. Para ti será toda la noche y toda la otra, porque esta casa se va a escuchar en lugares lejanos de lo que Dios va a hacer en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.